Solo me arrepiento de una cosa, de no haberte destruido cuando secuestré a tu hermana. Darkonda, te daré algo de lo que sí te vas a arrepentir. ¡Sí! Quiero que me digas dónde está mi hermana, Ote. Destrúyeme y nunca la encontrarás. ¿Quién está ahí? ¿A dónde se fue? ¡Narconda! 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 ¡Suscríbete al canal!